Es un proyecto del cual soy coautor en realidad junto a los diputados Pech y Corradi y hay otro proyecto que se anexó de la diputada Silvina Cantero Reiser de este año y bueno, se unificaron los proyectos y se aprobaron la creación de dos fiscalías de tipo general Sazpeña tiene tres fiscalías generales, una multifueros y ahora se agregarían dos más es un requerimiento comunitario, ya creo la verdad que el centro chaqueño es un lugar muy amplio porque abarca Kiriti, Sazpeña, Pampa del Infierno, es decir ciudades muy muy importantes y bueno, evidentemente hay una saturación digamos del poder judicial con las fiscalías que tienen y se han creado estas dos, si hacemos un raconto en el último mes también a través de un proyecto se han creado dos fiscalías Sazpeñas de narco menudeo, es decir que estaríamos incorporando al sistema judicial penal, estaríamos incorporando cuatro fiscalías en el último mes esto lleva un proceso de tipo presupuestario, mi ley prevé que se utilice el presupuesto del poder judicial es decir, la partida del poder judicial, en virtud de eso entiendo que desde lo presupuestario y posteriormente la promulgación de la ley hay que llamar obviamente al concurso público de antecedentes y oposición que prevé el Consejo de la Magistratura así que por lo pronto satisfecho, creo que tenemos que ir adecuando digamos la capacidad judicial al nivel de conflictividad que hay en algunos lugares y en este caso Sazpeña amerita digamos que colaboremos entre todos para tener una justicia más ágil en esa ciudad ¿Cómo será el impacto inmediato que tendrá Diputado? Mirá, desde el punto de vista estadístico, poner dos fiscalías más a tres que están está diciendo digamos que vamos a tener un 66% más por lo menos de descompresión de los fiscales que están actuando hoy y evidentemente ya tendríamos que empezar a pensar para los próximos meses de la creación digamos de un juzgado de garantía más porque este cumulo de casos va a generar además mucha actividad de juzgado de garantía que nos atiendan, así que creo que la justicia de Chaco está tratando de adecuarse a las situaciones, la verdad es que vemos un crecimiento delictual muy importante en la provincia, hay mucha preocupación y bueno, están saliendo los proyectos por unanimidad creo porque la Cámara de Diputados ha entendido que tenemos que trabajar en estos temas que son bastante agobiantes y que nos preocupan a todos y en esto no hay discusión partidaria, el despacho salió por unanimidad No ocurrió lo mismo diputado ¿verdad? con la limitación del uso de celular con esta unanimidad No, no, pero bueno, tuvo 24 votos positivos sobre 3 negativos También creo que hubo un consenso bastante importante Vamos a esperar la definición judicial del Superior Tribunal Tengo entendido que el Comité de la Tortura ha presentado un planteo de inconstitucionalidad a la ley basado en que se alteran derechos adquiridos y derechos que se generaban en la pandemia A mi modo de ver, la ley aún no está promulgada, por lo tanto habría que analizar también la pandemia terminada y bueno, veremos cómo se resuelve el Superior Tribunal han corrido vista a la Cámara de Diputados, se está trabajando en este tema y yo soy muy cauteloso, digamos, pero creo que la ley no infringe ningún tipo de derechos constitucionales porque está asegurado el derecho a la comunicación a través de telefonías fijas está asegurado el derecho a la educación a través del uso de internet controlado a través de los profesores y docentes Así que con mucha tranquilidad y con el gran apoyo ciudadano La verdad que cuando uno habla sobre la limitación al uso de los celulares desde las cárceles y los antecedentes que hay en la provincia del Chaco y los antecedentes a nivel nacional, comunitariamente la verdad es que tenemos una situación en la cual la ciudadanía pide este tipo de limitaciones y entiende que estamos en el buen camino de que hay que regularlos como tal Diputado, en cuanto a que es muy importante remarcar lo que mencionaba este proyecto el proyecto ya no, ya es de la limitación a diferencia de la prohibición que es uno de los puntos muy importantes y según lo primero que se escuchó es que la limitación ya existía ¿Qué opinas sobre eso? Es decir, la limitación no existía porque fue por amparo Es decir, incluyen una contradicción en sí mismo, digamos además la ley es muy clara el amparo lo hicieron firmar a personas que están detenidas en comisarías no debe haber condenados y detenidos en comisarías de la provincia del Chaco eso implica un trabajo no eficiente de quienes están a cargo de que se cumplan con las normativas que no pueda haber condenados juntos con procesados entonces evidentemente están reconociendo en la propia medida que han intentado que están intentando realizar, están reconociendo el mal trabajo y van a terminar, lo que me parece muy bueno van a terminar desnudando lo mal que está el sistema penitenciario de la provincia del Chaco así que bienvenido sea la medida judicial que se hagan interpuesto porque de esa forma voy a poder demostrar la verosilitud de los dichos no olviden, además que la provincia del Chaco ha cometido me parece desde el punto de vista jurisdiccional una situación muy grave que ha impactado muy fuerte en toda la sociedad cordobesa con este multiasesino que se ha escapado por tener un régimen de visitas en la ciudad de Córdoba que ha matado nuevamente y bueno, evidentemente este tema me parece que va a poner blanco sobre negro de cómo se está trabajando en este sistema ¿Usted piensa, diputado, que puede llegar a declararse inconstitucional? La verdad que sería un poco... a ver, yo no voy a prejuzgar eso eso es una definición del superior y ustedes saben que como abogado, digamos soy muy respetuoso de las decisiones del superior y lo que definan va a estar bien o sea, no voy a hacer... no voy a otra instancia superior lo que sí le pido a toda la gente y a quienes piensan que esta ley no viola derechos sino que protege también a la gente que está afuera la gente honesta creo que la Argentina y el Chaco necesitan que se proteja a la gente honesta y nadie que esté hoy en el Poder Judicial que sienta lo que está sucediendo y la angustia que tiene la gente va a pretender, creo yo, perjudicar a nadie así que confío plenamente en las definiciones del Poder Judicial de la provincia de Chaco y del superior tribunal ustedes saben que yo estuve litigando con la provincia por la cuestión de la violación a la constitución por respecto a la ley de las PAS y lo demás así que así como respeté esa definición en el litigio respetaré la que venga y bueno, igual hay cuestiones procesales que son interesantes porque desde el punto de vista jurídico creo que la situación es abstracta porque la ley todavía no está en emergencia es decir, la ley todavía no es operativa la ley aún, el señor gobernador tiene la facultad de vetarla parcialmente o totalmente entonces si el gobernador la veta totalmente ¿qué vamos a estar litigando en el superior tribunal? la cuestión es abstracta, ¿no? entonces creo que todos estos temas están muy buenos me gusta estar discutiendo estos temas de tipo generales y que preocupan a la sociedad y con fundamento técnico creo que es la única forma de buscar la razonabilidad yo en la sesión decía esto no es una ley de izquierdas ni de derechas ni esos debates utópicos y pasados de décadas y de centuria yo creo que estos debates tienen que ver con la razonabilidad que tiene que imperar en la norma y de los derechos que hay que asegurar a todo el mundo Libio, otra de las consultas es para saber si a la hora de hacer este proyecto ¿pudiste mantener alguna reunión con el Comité de Prevención contra la Tortura? los esperé antes que tuve una comunicación con el delegado, digamos antes que salga la ley me preguntó si podía hablar conmigo le dije que no tenía ningún problema lo esperaba en mi oficina le di el horario a las 10 de la mañana estuve ahí esperando y bueno, ellos tienen opinión formada evidentemente porque no pudimos hablar pero he visto algunas declaraciones un poco ásperas, digamos yo la verdad es que trato de que a los ciudadanos chaqueños honestos que se matan laburando les vaya bien y creo que tiene que ponerse también en el lugar yo creo que él se pone en el lugar de gente que la está pasando mal dentro de un sistema penitenciario que no está funcionando pero así como están discutiendo tanto los celulares yo siempre digo que hay que discutir con vías judiciales si es necesario las condiciones de hacinamiento las condiciones de mejoras carcelarias la necesidad tal vez de que haya otro centro penitenciario para poder asegurar los derechos de todo el mundo que no estén mezclados procesados con detenidos con condenados entonces conocer en un amparo o un aviascuerpo como el que se intenta y mezclar las categorías como si fueran todo lo mismo cuando mi ley no se aplica a determinado sector la verdad que dentro del proceso de acciones colectivas es un tema bastante urticante así que con plena confianza con tranquilidad además con mucha tranquilidad por los apoyos que recibo de tanta gente hasta de colegas que hacen derecho penal me llaman para para felicitar digamos con la iniciativa y la presión que tiene esta iniciativa la verdad que no es fácil porque yo sé la la bronca que generan sobre la figura de Livio Gutiérrez de determinados sectores sociales y de determinados organismos por haber planteado este tipo de debates yo sé que están generando una situación que tal vez me comprometa en mi vida más adelante pero estoy conforme con lo que hago y lo voy a seguir así y y